De donde estaba, y yo más pensó, no puedo creer, de donde solo estés. Le haré una ayuda y doña, solo mataré. Y formó a la mujer, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ojo en mi gran piel. Y formó a la mujer, tú eres razón de aquí, besaré al lado, yo te cuidaré. Hombre y mujer. El tiempo pasó, solitario me encontraba yo. Y una bella mujer, a mi lado, el Señor me dio. Hueso de mis huesos, mi esposa, mi amada, Jesús. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, ojo en mi gran piel. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Corazones, compañeras fiel, Dios lo cual Hans, huele. Tú eres vaso frágil, no es callar la luz Yo te cuidaré, oh vencí usted Dios los goyó, oh vencí usted Dios los goyó